Buenas, hoy tenemos aquí este GOR7 que tenemos el maletero bloqueado, no podemos abrirlo, es una avería muy típica en ellos, en el grupo VAX, en SEA, en Skoda, el tornillo sin fin que llevan de plástico dentro de la cerradura se suele quebrar y el funcionamiento lo hace ruido, como se puede comprobar aquí, se escucha el funcionamiento del motorcillo pero claro no actúa el sinfín sobre el sistema de la cerradura para abrirla, vamos a ver primeramente cómo abrirlo desde dentro, desde dentro voy a poner el flash, tenemos la tapilla esa que vemos ahí y con la misma llave del coche o cualquier palanquilla, estas palancas vienen muy bien para ahora desmontar todo el panel este de plástico, os dejaré el enlace de la cerradura de que vamos a cambiar y de las de ésta para comprarla en Amazon, para poder abrirlo levantamos la tapilla esta, veis la ranurilla esta que tenemos aquí se puede ver que hay una flecha que indica a la izquierda, el caso es que se ha vencido y no se abre, parece que tenemos un problema porque ahí vencemos la patilla y no nos deja abrirlo, bueno pues esto como hemos dicho debería habernos abierto dándole a la palanquilla esa blanca, a ver si me acerco un poquito más que no sé si antes se vio, esa palanquilla blanca como dice la flecha se gira hacia la izquierda y ya debe de soltarse el maletero, pero como no es el caso se esforzó un poquillo con una enlinga hacia adentro, no quiere abrirse, entonces lo que vamos a intentar quitar es toda la carcasa del maletero, vamos a empezar por esta del techo, la vamos a tirar hasta que nos dé grape, luego seguidamente vamos a quitar esta del larguero y a ver si ya esta podemos retirarla como para poder hacer hueco y quitarla de ahí, vamos a utilizar todas estas herramientas que esta es la que os voy a poner digamos el enlace en el para comprar en amazon que te viene con una patilla de cabra para la grapa más corta con más cuello y otro tipo de palanca más recias y menos recias, pues ya la tenemos fuera fijaros que esta grapa tiene esta de esta punta, esa, esta y esta de aquí, se nos han quedado dos puestas aquí que luego tendremos que quitar ponerla aquí a la hora de encajarla y como se ve este labio que tiene o sea hay que desencajarla primeramente de la parte del cristal y luego tirar hacia ella hacia aquí hacia el volante hacia adelante para librar todo este labio que tiene ahora vamos a quitar esta de aquí que igualmente llevan ahí una grapa como se como se ve allí en la esquinilla vamos a desclavarla hemos conseguido quitar esta también como hemos dicho primero de aquí la segunda la lleva ahí que la tenemos aquí puesta y la tercera que es la de abajo se nos ha quedado puesta ahí que es esta de aquí tendremos que quitarla ponerla en la carcasa y luego clavarla para montarla pues vamos a quitar también la de este lado de este lado nos ha pasado lo mismo las dos grapillas primeras no han salido bien pero la tercera se nos ha quedado puesta ahí le quitamos esta carcasa y esta de aquí para poder meter las manos y hacer fuerza en las pestañas os voy a poner una imagen para que veáis exactamente donde van las pestañas en toda esta carcasa y así nos aseguráis de donde estáis tirando y os quitáis la duda si queda alguna suerte o no bueno hemos quitado también los tornillos este este de aquí los dos que tenemos ahí y el otro que tenemos ahí y ya pues vamos a tirarle pues ya lo tenemos suelto de todos lados lo que más os va a costar va a ser las cuatro grapas que tenemos aquí abajo pero tirarle con decisión metéis la mano por aquí todo lo más bajo que podáis engancháis aquí bien y con decisión si se parte están partidos pero que estos plásticos son flexibles aguanta tirarle que es que cuesta la chapilla esa de meta luego esta de aquí y esta de aquí son fáciles porque le tiras aquí el hueco allí y la otra de aquí la tiras también cerca de aquí de la parte de arriba y sale en toda esta parte de arriba no tenemos ninguna en este lado como hemos dicho una aquí y otra aquí voy a probar ahora sí sacándole la parte esta para acá no sale a ver si salvando porque el problema lo tenemos en esta esquina lo demás prácticamente lo tenemos libre pero aquí si tenemos apoyo en todo este nervio también de plástico está salvando eso lo tenemos en la calle diría yo obligarlo un poquito carcer plástico deben de acceder antes de desartar tienen que acceder algo pues como ya lo tenemos en la calle podemos ver a ver si ahora podemos acceder bien a la cerradura y soltarle sus dos tornillos que como veis están graciosos y están enchufando para abajo a ver ahora como hacemos para meter la llave por aunque sea por el lateral ahora se ve bien lo que es la palanquilla que yo decía que con la simple llave del coche la metes por la rajilla y al darle aquí el maletero ya debería de ser liberado porque no está siendo liberado pues no sabría deciros la verdad porque incluso el pico del oro de lo que es la cerradura de abajo suele llevar un muelle que en cuanto se libera pues ese muelle al hacerle fuerza retrocede por sí solo pero en fin no nos vamos a complicar más porque vamos a ir a lo directo a quitar la cerradura vamos a desenchufarle su conector y los tornillos pues fijaros el tornillo la mueca que tiene está ya aflojo veis he conseguido aflojarlo con el formón este que está afiladillo porque tenía pensado hacerle la mueca con el formón y luego meterle el destornillado a los planos y golpearlo hasta aflojarlo pero con el mismo formón he visto que no lo iba a cortar porque he conseguido cogerle buen punto y no ha aflojado voy a terminar de aflojarlo con la mano y seguidamente me voy a poner con el otro que tenemos aquí a ver si también conseguimos aflojarlo y una vez ya que lo aflojemos espero que al quitar el conector el maletero no suba y la cerradura se quede ahí puesta esperemos que no nos estorbe tampoco pues ya hemos soltado el otro tornillo también se puede ver aquí que están ya los dos tornillos fuera hemos quitado el conector el conector pulsáis aquí arriba y tiráis hacia arriba la cerradura es de 4 pins por si yo sirve de algo pues vamos hasta el maletero algo más suelto vamos a ver si quiere abrir para arriba y la cerradura quedarse ahí pues hemos conseguido al final ahí mira le hemos quitado todo todo el plástico este digamos lo teníamos ya así le había robido todo el plástico este que tiene por aquí para hacer hueco y poder llegar al pico del oro una vez que hemos llegado al pico del oro hemos tenido prácticamente un golpe de gracia este el pico del oro se estaba quedando bloqueado que ahora no le pasa pero según lo hemos abierto en una chuchón después de hacerle palanca aquí con un destornillador al sacarlo otra vez estaba cerrado y no podíamos abrirlo pero en un momento hemos tirado un poquito para arriba o para abajo del pico del oro y ya quería abrir otra vez o sea que debemos de montar la cerradura nueva y no tener problema porque ese problema lo tenía prácticamente la cerradura por lo que sea el pico del oro se estaba quedando enganchado y no retrocedía pues vamos a montarle la nueva aquí tenemos ya la cerradura nueva ya os digo el enlace en la descripción del vídeo sale en Amazon en unos 20-25 eurillos más o menos pues vamos a montársela que ya es fácil lo vamos a meter aquí en su sitio y vamos a apretarlo con sus dos tornillos la multicara esta que me había traído es la que le sirve a una 8 multicaras para los tornillos como no lo hemos dañado mucho ha sido nada más que esa esquinilla lo vamos a montar los mismos ya tenemos nuestra cerradura montada con nuestro conecto expuesto lo he apretado muy poquillo por si pasara algo extraño y se no volviera a quedar encajado porque esto a lo mejor se ha forzado un poquillo en fin, cosas raras que nos pueden pasar no apretar mucho los tornillos por si por dentro tuviera que aflojarlo otra vez el sistemilla que os hablaba de la cerradura está cerrado pues si le damos a la palanca debe de soltarse que es lo que debería de haber hecho la otra entonces antes de ponerle las cartoneras al portón y nada vamos a cerrarlo y a ver si funciona pues ciérralo a ver si si cierra y abre bien bueno menos mal pues vamos a ponerle nuestras cartoneras y como hemos dicho antes las grapillas que se nos quedaron aquí puestas tenemos que rescatarlas ponerlas en la cartonera y montárselas vamos a ello antes de nada vamos a terminar de apretar bien los dos tornillos ya que sabemos que el sistema vuelve a funcionar bien pues ya tenemos todas las grapas puestas en su sitio en los plásticos y montamos a través de como hemos montado primero esta parte metenlo primero de esta parte y luego nos encargamos de esta como aquí podemos ver la grapilla esta de ahí adelante primero ahí podemos poner una ahí ponemos otra miramos los tetones de aquí esto se me ha quedado una vez que ponemos esto incluso antes de poner los tornillos ya podemos poner nuestras tapas laterales que solamente encajarlas pues las metemos de aquí para adentro y golpeamos ahora vamos a poner los pilares de los lados tenemos este que es el destilado si señor pues nos fijamos que estas dos pestañas tienen que entrar primero orientamos la grapilla aquí tenemos que meter los dos dientes esos que vemos allí y allí y luego ya le damos el golpe para que no entre esta grapa y esa y esta de aquí y por último el embellecedor este tenemos que meter este filo primero a ver me parece bueno una vez como ahora lo tenemos abierto eso no nos importa parece solamente con con ponerlo orientado a tu sitio bueno pues ha sido todo sobre la cerradura del maletero de este golf que nos ha dado un poquito de guerra la verdad y ahora esto pues lo voy a hacer en otro vídeo para que veáis el sistema de cómo va interiormente y lo que está roto realmente dentro lo que nos ha pasado en esta ocasión que el perrillo está empotrado como se ve es porque luego si queréis ver el vídeo de la cerradura del montalo veis el pestillo aquí que está chocando ahora mismo lo tiene bloqueado si yo obligo a la cerradura a ese pestillo para allá ya me abre el pico del oro de la cerradura si hubiéramos sabido eso en un principio lo hubiéramos trasteado aquel trozo que vemos que si la inclinamos otra vez para acá está allí otra vez y vuelve a tener el pico del oro de la cerradura empotrado pues ya está pues espero que os haya servido de algo si ha sido así suscribirse, darle un like y nos vemos pronto en el siguiente un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!